Probate a Little Chat ¿Cómo fue? Que si probaste a Little Chat Eh, mi hermano En vivo a través de la casa Mix 1045 Reacción a lo nuevo De Little Chat El Sofoque Si todavía no lo has hecho Suscríbete a mi canal de YouTube El Peluche Radio Activa la campana de notificaciones Y como no Como siempre te digo Da like No te cuesta nada, cabrón Da like O sea, ¿qué te cuesta? Dale un fucking like al video, viejo ¿Qué te cuesta, vieja? Dale un like al video Pero está bien Da like Compártelo Y aquí debajo Déjame tu comentario Y dime qué te pareció Recuerda Que esto es Radio Reacción En vivo A través de la casa Little Chat El Sofoque Arrancamos de una vez El tema se titula Míralo ahí Me llamaste Está de vuelta el Sofoque Una producción de Peluca Films Pa, 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 pa De vuelta a Little Chat Y este jodido anuncio en el medio Que es lo que busca de Boku Ok Ahora sí De vuelta a Little Chat Al ruedo del espectáculo Con los colores que lo caracterizan Vamos a ver si es verdad Me gusta el flow Estoy viendo participaciones de personajes Ahí anda Hellman Me quedé frisado Ay sí Me quedé frisado Hellman Participando en el video También está Dailin Creo que es que se llama ella Una transexual Hermosa Bellísima Que tuvimos la oportunidad De entrevistarla aquí Muy bella Realmente Soba la Little Chat Galletela Por perra Pa, pa Ahora tiene unos chapones Que cualquiera rebala Y escúsenme No es por nada Míralo ahí Uno mío personal Participando Mi hermanito Dale patrack Míralo aquí La participación especial de Orlando Los morenos feos también ¡Hueo! 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 Muy bueno Un video rodado en la calle Con el color clásico Que caracteriza Verdad que sí Los estilos de Little Shark Tomas en el malecón Algo que Yo digo que a Lirocha le gusta A Lirocha le gusta Grabar en el malecón Porque hay varios temas No sé si ustedes han visto El video de Guayabú Se grabó en el malecón también Y si no me equivoco Hay Palma por ahí Que a él le gusta Grabar en el malecón No sé que tiene El azufre El arrecife Que tiene El olor del mar El salitre Que diablo es lo que hay ahí Que a Lirocha le gusta Grabar en el malecón A él como que Lo excita El olor del mar Óyelo ahí Viene Gotorra Puesto de nuevo Llevo el sofoque Ataca 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 Viene Gotorra Dale Siéntate ahí Observame a mí Pa' que tú veas El que gusta no forza Aunque tú no me lo creas Siéntate ahí Pa' que tú veas El que gusta no forza El que gusta no forza El que está bueno No necesita Nada Mira lo que Lirocha capea Saoco con Breico El que nunca divarea Mira lo que Lirocha capea Saoco con Breico El que nunca divarea Saoco con Breico El productor O sea cuando nosotros Nos juntamos Hacemos Saoco Yo no divareo O sea yo no adivino Así me gustan a mí grandota Me gusta ver ese culo En mi cara Como rebota Un singón Lirocha Llévense de mí El loco Un singón Yo no sé que lo que Una amiga mía Le dio una baby Que la mandó para que Porque el loco Cállate peluche Así me gusta mi grandota Así me gusta mi grandota Señores Dailing dándolo todo En el video Déjame yo escribirle Ahora mismo La voy a llamar Déjame ver La voy a llamar Y todo Y todo Porque ella lo está dando Todo En el video No sé que es lo que está pasando Aquí Mientras tanto Seguimos Mira Déjame hacer una pausa Aquí Que lo que Mami Estoy aquí Haciéndole una reacción Al video Del Lirocha Y te estoy viendo Que lo diste todo En el video Estás en vivo Aquí En cámara Mírala ahí Señores La bella modelo Pero ponte Que te vean Malvada Porque Que lo que Mírala ahí Señores La bella modelo Del video Del Lirocha Después no digan Que no tengo el número Mírala ahí La bella modelo Del video Del Lirocha Que lo dio todo Déjame buscar una toma Aquí donde se le ve El chapón Porque tiene un culo La maldita Míralo aquí Ok Ay Señores Te vi dándolo Todo en el video No sé que fue Lo que pasó Miren eso En 4D Que lo que Mami Andas di que Paraja rock Dándolo todo Yo me entero De todo Yo tengo informante En todas partes Probate a Lirocha Que si probaste A Lirocha No Que si no sé Que si Se resbaló Porque yo te vi ahí Dando chapa Y el loco Dí que No El loco Dí que tiene un salmón No No lo sé Porque nunca se lo agarre Ni nada Ni poco O sea Tú no caes en gancho Maldita Besote Mi amor Te quiero Seguimos en vivo Señores Radio Reacción De lo nuevo Del Lirocha Que el sofoque A través de la mix Dale Ataca 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 Es el flow Que a mí me gusta Ataca Ataca Recuerda Recuerda suscribirte A través de mi canal De YouTube El Peluche Radio Activa la campana De notificaciones Y como no Da like Si te gusta Si te gusta Lo que estás viendo aquí Recuerda siempre Dar like No te cuesta nada El maldito like Da like Deja tu comentario Aquí debajo Que te pareció La Radio Reacción Y como no Compártela Porque tampoco Te cuesta nada Compártela Trata de que yo Pueda generar Dos, tres views Y buscame Par de pesos No sea tacaño A gallu Desgraciado Compártela Radio Reacción Seguimos en vivo Esto es Mix 104.5 Esto se titula Me llamaste Va a ser que el ton Que lo llenaste Me llamaste Va a ser que el ton Que lo llenaste Va a tip top And he got my son